¿Cómo ser popular y destacar ante los demás? Hello, my darlings. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en mi canal. Espero que hoy se encuentren muy, muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Kelvin Ciso y en el tema de hoy estaremos hablando acerca de cómo ser popular y poder destacar ante los demás, ser reconocido. Sin más que decir, comencemos. Y en este video vamos a hablar acerca de seis puntos que a mí personalmente me han ayudado muchísimo a mejorar mi estatus social, a ser un poco más popular y ser más reconocido. Y sí, puede que este tema suene un poco como tanto superficial y banal, pero me dije a mí mismo, Kelvin, hazlo, porque te aseguro que debe haber alguna persona que quiera emprender el mismo camino que tú has hecho, así que necesita esa orientación, esa guía. Y nuestro punto número uno es simplemente desarrollar una buena apariencia. Y es que no sé si has escuchado hablar antes acerca del pretty privilege o el privilegio de ser bonito, que simplemente hace referencia a todas esas ventajas, todas esas oportunidades que poseen esas personas que simplemente por tener una buena apariencia, por ser atractivos, poseen más opciones que las personas que físicamente no son las más atractivas o de repente no entran como en ese estándar de belleza, por así decirlo, que me parece algo demasiado ridículo porque la belleza está en los ojos de quien la mira y la belleza es totalmente subjetiva. Para mí lo que es hermoso para ti no lo va a ser y sucesivamente. Sin embargo, tenemos que ser totalmente realistas y honestos, y es que la sociedad tiene unos estándares de belleza que las personas que se aproximen a esos estándares van a tener mayores posibilidades y ventajas que las personas que no cumplan con estos requisitos. Pero este no es el punto aquí, solo quería dar una inducción más o menos de cómo funciona el pretty privilege. Con este punto hago referencia más que todo a desarrollar una buena apariencia para poder tomar esa oportunidad, esa ventaja y ponerla a nuestro favor. Simplemente para sacarle el máximo partido, para recibir mayor atención, para tener mayores ventajas y oportunidades. ¿Que suena superficial y que suena muy vanidoso? Por supuesto que lo es, pero en un mundo como en el que vivimos tenemos que ser realistas y ser inteligentes. No te desgastes querida queriendo cambiar el mundo en un solo día, así que toma estos obstáculos y hazlos ventajas a tu favor. Ya una vez que estés en la cima y tu voz tenga peso y voto, ya podrás concientizar de una manera diferente y tomar acción para proceder al cambio y verdaderamente mejorar nuestra sociedad. Pero ahora mismo hay que jugar con las pocas cartas que tenemos y nuestra apariencia es una de ellas, así que vamos a sacarle el mayor partido posible. Así que en medida de lo posible, trata de tener una apariencia refinada, pulcra, que exprese mucho nivel, mucho poder. Te aseguro que esto te va a ayudar a abrir muchas puertas y las personas, esto suena mal, pero las personas te van a tratar mejor. Como te ven, te tratan. Sé que también esto está mal, pero es como funciona la sociedad. Y es que cuando vemos a una persona bien vestida, con buen porte, automáticamente pensamos que esa persona tiene poder, tiene dinero, tiene influencia. Lo cual, por supuesto, nos ayudará en este camino a destacar y ser un poco más reconocido. Y nuestro punto número dos es que para ser importante, para ser reconocido, tienes que juntarte con personas importantes y reconocidas. Y es que dime con quién andas y te diré quién eres. Otro dicho que no está muy bien visto, pero que en cierta parte siento que tiene muchísima razón. Y es que siempre he dicho que las personas que nos rodeen pueden impulsarnos muchísimo o atrasarnos. Y por supuesto, con esto no digo que desechen a sus viejos amigos, a sus familiares, porque con esto solo digo a que trates de construir en medida de lo posible un nuevo círculo social de mayor nivel, de mayor estatus. Porque esto te va a permitir acceder a grupos más distinguidos, a crear nuevas relaciones, a conocer más personas. Personas que ya están en ese nivel que tú quieres o al menos personas que van en la misma dirección que tú. No necesariamente tiene que ser una persona que ya esté en el nivel que tú desees, pero por lo menos personas que vayan en la misma dirección en la cual tengan cosas en común y puedan ir cosechando objetivos mientras estableces una bonita relación, una relación amistosa, por supuesto, porque tampoco se trata de una relación solo banal, interesada. También se trata de crear lazos amistosos con las personas, pero con personas que vayan afines a tus objetivos, a las cosas que quieres. Hoy en día vivimos en un mundo donde los contactos lo son todo. Así que trata de crear relaciones con personas que sabes que puedan impulsarte. A mí personalmente me gusta muchísimo el ejemplo de Kim Kardashian, aunque les guste más o menos. Hay que ser consciente de que es una experta en el mundo de relaciones y cómo pudo pasar de ser la asistente de una de las chicas más famosas de los 2000, Paris Hilton, a convertirse en la nueva id girl del momento, por así decirlo. Y todo esto debido, además de su duro trabajo, a todas las buenas conexiones y relaciones que estableció con personas importantes. De esta manera fue superando y escalando hasta convertirse en la figura tan importante que es hoy en día. Y no es que sea 100% fanático de las Kardashians, pero sí que soy muy fanático de la estrategia y la forma en cómo se han podido desarrollar a lograr convertirse en una de las familias más importantes e influyentes del mundo. Sea lo que sea, haciendo lo que han hecho, lo han logrado. Y nuestro punto número 3 es que tengas algo importante que decir. Y es que con esto me refiero a que por favor, si quieres ser influyente, si quieres ser conocido, si quieres ser popular, tengas algo importante que aportar a nuestra sociedad. Algo que sea que las personas quieran escuchar, algo que mejore, que motive, que inspire. Y esto lo digo porque hoy en día vemos a tantos influencers o personas reconocidas y famosas que literalmente no hacen nada. O sea, literalmente no tienen nada que decir, no tienen nada que aportar, que simplemente por estar fumando con una música en TikTok tienen millones de reproducciones. Yo creo que esto es un espejo de la sociedad, de cómo funciona nuestra sociedad hoy en día y lo que verdaderamente admiramos. Mentes vacías, sin criterio propio, sin cultura, que no aportan literalmente nada a la sociedad, pero que aún así tienen millones de reproducciones e influyen muchísimo en nuestra generación y en muchísimas personas. Así que simplemente no seas este tipo de influencer, primero cultiva tu mente, luego ya podrás compartir tu opinión, tu criterio personal, tu reflexión, algo, algo que puedas aportar a la sociedad y que realmente valga la pena escuchar. Y nuestro punto número cuatro, desarrolla tu propia personalidad. Y es que la única manera de ser único e irreemplazable es siendo diferente. Por supuesto, muchísimas personas te van a copiar, muchísimas personas te van a criticar, pero es mucho mejor ser criticado, ser copiado por ser diferente que ser una copia más. Y es que hoy en día todo el mundo quiere ser como tal influencer, como tal persona, que en cierto punto está muy bien inspirarse, que está absolutamente perfecto inspirarte en ese icon que tienes, en esa persona que influye en tu vida, pero está bien inspirarte, no copiar textualmente el estilo, la personalidad, las frases, la forma de ser de aquella persona. Porque de esa manera estás dejando de lado tu estilo personal, tu esencia, lo que te caracteriza y te hace único por querer imitar, ser otra persona. Así que simplemente no trates de evadir lo que eres, acéptate tal y como eres, acepta tu estilo y sácale el mayor partido. Y es que como mencioné anteriormente, la única forma de ser irreemplazable, es siendo único y diferente y todos somos únicos y diferentes en nuestra forma. Pero lamentablemente la sociedad nos enseña que tenemos que comportarnos como tal, que tenemos que ser como aquella persona, cuando en realidad tu único poder es ser tú mismo. Eso te hará diferente y te permitirá ser reconocido. Y nuestro punto número 5, Y con esto hago referencia a que debes crear una percepción de valor alrededor de ti. Aunque realmente no sea así, tenemos que crear esta percepción de valor alrededor de nosotros para darle entender a las otras personas que somos importantes, que somos especiales. Y esto es simplemente porque la manera en cómo te muestres hacia las otras personas es cómo vas a ser tratado. Si te muestras como una persona que no tiene valía personal, que no tiene autorrespeto, que no tiene valor, las otras personas te van a tratar de esa manera. Se van a aprovechar de ti porque en sus mentes ya tú has establecido tu propio valor. Muy diferente a una persona que llega a cualquier lugar e inmediatamente impone seguridad, confianza, poder, autorrespeto. Cuando tú mismo impones este tipo de valores ya estás dando a entender, a las demás personas tu propio valor. Y estas, por supuesto, te van a tratar según la percepción que tú tengas de ti mismo. Y un punto muy importante es que estos valores se tienen que imponer a través del autoamor, la empatía, el valor personal. Jamás desde la arrogancia y el ego. Porque absolutamente no se trata de andar por la vida sintiéndote superior y mejor que las demás personas. sin embargo, con este punto solo hago referencia a proyectar esa valía personal, ese poder para demostrar a las otras personas cómo deben tratarte. Y nuestro último punto, nuestro punto número 6 es simplemente enfócate en qué tema quieres ser reconocido. Ya sea que quieras ser reconocida por fashionista o por tus consejos de psicología o por tu música, etcétera. Que por supuesto, sí que puedes dedicarte como a varios sectores o varios temas, por así decirlo, pero siempre tiene que haber uno que predomine. Busca un concepto que te identifique, que exprese muy bien lo que eres para que las otras personas tengan eso ya en su mente y en cuanto piensen en ti, piensen en ese tema en concreto. Un ejemplo perfecto de esto sería ¿qué piensan ustedes de mí? ¿Con qué ustedes relacionan aquel vinciso? Y estoy seguro que muchos de ustedes responderán con un estilo clásico, muy atemporal, muy reservado, con elegancia, por supuesto, porque esa es la imagen que yo quería demostrar y el concepto que yo quería que ustedes tuvieran de mí. Así que simplemente enfócate en un tema en concreto con el que las otras personas puedan relacionarte. Esto es mucho más fácil que estar como picoteando en diferentes temas o diferentes asuntos, porque al final no vas a lograr una imagen concreta, un concepto definido de ti en la mente de las otras personas. Y bueno, my darlings, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya encantado este video. Quiero recordarles que la popularidad y la fama no es nada si realmente no se usa para el bien, si realmente no la usas para aportar algo, para mejorar y dejar este mundo en un siguiente nivel. Así que si quieres ser popular, quieres ser reconocido, no importa a qué nivel o a qué escala quieras lograrlo, siempre trata de hacerlo para ayudar y para inspirar a otras personas. Porque al final famosos e influencers sin propósitos ya tenemos demasiados. Así que tú simplemente sé diferente y aporta algo mejor, aporta algo a este mundo, a esta sociedad. Si te gustó el video, regálame un like, comenta qué piensas tú personalmente de la popularidad. ¿Es realmente esto importante hoy en día o no lo es? ¿Es importante para desarrollarnos? ¿Qué piensas? Me encantaría leerlos. No olvides seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en TikTok porque subo contenido como este a diario y sé que te va a encantar. Y por supuesto, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchísimas gracias por estar aquí. Bye bye, hasta la próxima.